New World Super Mario Bros Wii capítulo 96, llegamos a la E3 y que no vamos a encontrar pues básicamente marcas de consolas y videojuegos que nos acabarán presentando sus nuevos proyectos o proyectos que están en desarrollo normalmente con vídeos en los que no enseñan nada de gameplay y suelen ser muy probablemente bastante aburridos como por ejemplo los de EA toma a boom que lanzo ahí en el aire, fuera bromas que nos vamos a encontrar en esta E3, pues francamente nada nuevo que no hayamos visto en la E2 y en la E1 como mucho, pongo toda la garganta hijos míos, pongo toda la garganta como mucho unas plataformas, joder, que suben y bajan, que ya habíamos visto realmente pero bueno que le han cambiado la skin, una tontería, o sea que nada nuevo también deciros que una cosa que he descubierto barra recordado en esta pantalla es que las bombas se pueden utilizar para coger monedas, vale yo en la pantalla anterior vi una moneda que cogí lanzándome al vacío y no hacía falta, pues con una bomba lanzarle fue muy rico, pero me da bastante igual, joder con toda la garganta, por dios empiezo fino y aquí bueno, aquí lo que vamos a hacer es esperar a que el señor este, porque como tengo un arte colocando bombas yo si fuera terrorista, me parece a mí que no moriría nadie, porque tengo un arte colocando bombas que es normal pues voy a preferir, o sea prefiero que venga él, que ya se colocará él lo hago así y ya reventará, si no tengo prisa ¿Veis? ya podemos coger la moneda, ya digo, sería más rápido si lo golpeáis y lo arrastráis vosotros pero como ya te digo, tengo un arte que no se puede aguantar colocando bombas no te va a enterar, toma bombas, ay mierda una cosa que me gusta hacerlo con esto es ponerme arriba y que vengan ellos, es que son muy tontos estas plataformas son las que decía yo, que básicamente son mecánicas que ya conocemos pero les han cambiado la skin y le han puesto skin así rollo de troncos como un poco estética de la propia pantalla en sí ay chacho, cuando te pillo te reviento la mano que te paga es que no les da, no les da, y paga lo que paga bueno aquí pillamos el checkpoint, ahí nos dan otro powerup pero pasamos de él y ahí veis esos 3 bloques pues necesitamos darle al del medio, muy bien Mario por favor salta, gracias pero no hay es que se me está clavando otra vez el puñetero botón y eso está muy bien, joder macho en serio voy a atinar a todo menos al del medio pues nada, ya mañana le doy muy bien, lagazo, muy rico repetizado, muy rico pero bueno, al menos esa parte ha quedado chula ya digo, entre que me está medio laggeando, que no sé si se verá y que el botón se me ha medio atascado yo en un par de momentos en un par de saltos, pues todo muy rico, muy rico bueno aquí básicamente irán cayendo bombas de estas pero ir pasando de ellas como de la mierda excepto de la última, la última ahora diré cuál es y tal esa sí que no tenéis que pasar de ella, vale pero bueno, ya llegaremos bueno aquí tenéis la última, esta tenéis que cogerla creo que la necesitaréis para romper eso y poder muy bien, muy rico vamos a ver si puedo coger y ya está si esto, esto todo es forzarse un poquito en coger las cosas si luego tampoco tiene más y bueno, sigamos, joder, otro laggeo, metad un salto porque siempre me laggea metad los saltos, tío o sea, siempre me laggea cuando hay peligro es que me anda cojones no me puede laggear una esplanada cuando no haya nadie, una esplanada vacía tampoco creo que haya muchas esplanadas vacías, pero ya lo entendéis me tiene que laggear en mitad de un salto en el que me puedo matar o en mitad de un salto en el que voy a golpear a algún enemigo y evidentemente me acabo comiendo alguna hostia por no poder atinar bien me está gustando nada ahí sí, ahí sí, hombre, ahí, por supuesto mira que te doy, mira, 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 tienes hasta los huevos, ya verás, ya entonces aquí cogeremos una de estas bombas que la ha aceptado este a ver si me sale bien joder, no me la cojas, que sos trampa la cogera la cogió bien, pero lanzarla la ha lanzado como bloqueo no pasa nada, no me voy a ganar la vida como jugador de baloncesto así que, joder, en serio ¿eh? se acaba de suicidar o me lo ha aparecido a mí vaya tela bueno, pues cogeremos la bomba de aquí si ya me sirve ahí lo tenéis podéis coger monedas con las bombas estas pero sí, las tenéis que coger vosotros y lanzarlas a vosotros, ¿vale? no vale que el tío esto la lance y le den y bueno, después de un capítulo bastante raro en el que me laguea y me hace saltos estúpidos y en un capítulo en el que nos hemos tenido que meter por recovecos al igual que si fuéramos ratas para coger una moneda y en un capítulo en el que ha salido todo tan espeso que hasta los enemigos han suicidado pues ya hemos terminado y un final un poco decepcionante ¿por qué? porque ya está el mundo E es este E, 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 este bastante decepcionante no hay ni E4 ni EA sports it's in the game ni que ahí la EA me la han jodido porque ahí ya tengo chiste también no me puede joder los chistes, coño ni en la típica fortaleza del mundo con letra ni nada son tres pantallas guarras aquí perdidas en la nada y bueno a ver dónde nos llevan estas escaleras este atajo pues es un atajo que nos lleva al principio del juego pues que atajo tan interesante que tampoco utilicemos los atajos pero no sé me parece un poco cutrongo ya que estamos aquí utilizaremos la tubería esta para ir al mundo 7 pero me parece como un poco decepcionante y el mundo 7 es decir no habíamos llegado ya al mundo 7 bueno pues seguimos al mundo 6 al menos el mundo 7 por lo que se ve la tubería no está desbloqueada aún por la razón que quiera ser el juego ha decidido que no se está desbloqueada y no está y punto y tenemos que comernos aquí todo el puñetero camino porque el juego quiere y ya está no pasa nada no nos vamos a pelear por eso además es verdad la tubería que azul donde la dice es esta la verdad es que un poco cutrón bueno vamos a guardar y en el capítulo siguiente empezamos el mundo 7 quien lo diría porque la verdad es que ya digo que es un mundo más decepcionante el mundo no voy a engañar pues nada gente nos vemos en el siguiente capítulo adiós vamos a ver